¿Cómo están? En este video les enseñaré cómo lograr un buen contraste y usar colores bonitos de la mano con Clip Studio Paint. Quiero mencionarles que Clip Studio Paint ya se ha adaptado de una mejor manera a dispositivos como tabletas y iPad, por lo cual podemos ponerlo en modo sencillo para poder trabajar mucho mejor, sin tener toda una interfaz llena de herramientas que probablemente no vayamos a usar. Esta versión sencilla es mucho más intuitiva y fácil de usar que la versión de estudio, que es la que conocemos desde siempre. Tenemos un apartado para ver las capas y otras herramientas del lado derecho y del lado izquierdo nuestras herramientas de dibujo. Desde mi perspectiva, se trabaja súper bien, podemos hacer uso de varias herramientas y en general es bastante cómodo, no les voy a mentir. Y aprovecho para decirles que si lo descargan y eres nuevo usuario, puedes obtener hasta seis meses de prueba gratis con la nueva versión, que es la 3. Para este dibujo hice un boceto pero con manchas, lo cual nunca había hecho y me facilitó mucho el trabajo, porque generalmente yo empiezo con líneas, como todo el mundo. Y después de esto ya empecé a hacer un boceto entre comillas un poco más normal con líneas y todo. Y yo creí que iba a ser como todo un desafío porque no estoy acostumbrada a dibujar cuerpos enteros, pero todo salió bien. Hacer el boceto con manchas me ayudó muchísimo a definir las formas básicas del dibujo y pues ya al final nada más tengo que perfeccionar todo. Yo los invito a hacer esto porque es como muy tranquilizante para mí y me motiva, porque no solo estoy trabajando como tal la anatomía y composición de la obra, sino también con los colores. Entonces ya al momento de ponerse serios, pues ya todo es muchísimo más fácil y tienes un vistazo más claro de cómo quedará tu dibujo. Y bueno, para escoger colores creo que es importante señalar que en la mayoría de mis ilustraciones tiendo a usar colores análogos. No es la regla, pero es una armonía que me gusta mucho usar porque a mi parecer es la más fácil. Y bueno, para agregar la sombra en el rostro me guíe de las herramientas 3D de Clip Studio, ya que podemos configurar luces y sombras, facciones, etc. Y guiarnos con esto. Y volviendo al tema de los colores, les voy a enseñar cómo logro armonizar los colores de mi ilustración para que se vean bien. Y sobre todo generar un buen contraste. Para que la ilustración aparte de que sea elegible también llame mucho la atención, porque recordemos que el contraste es lo que genera el interés en tu ilustración. Por ejemplo, para esta ilustración usé una armonía de colores análogos, ya que es más fácil viajar entre color y color y por ende armonizar porque están más cerca. Y además de esto, voy variando el valor de cada tono. Más o menos como hacer un sube y baja entre color y color para asegurarme de que todo funcione correctamente. Porque, reitero, está ligado todo esto al contraste y valores. Entonces no solo tenemos que usar colores análogos o colores bonitos porque se vean bien, sino también tenemos que trabajar con el valor tonal de cada uno de estos colores. ¿Qué es el valor tonal? ¿Todo está relacionado a qué tan claro o qué tan oscuro es un color? En resumen, esto nos puede ayudar bastante para diferenciar distintos elementos de esta ilustración. Y esto lo voy a mencionar más adelante cuando la ilustración ya esté más completa para que puedan comprender de mejor manera de lo que estoy hablando. Existe una especie de sugerencia para lograr armonizar y equilibrar los colores de una ilustración y esta es la regla del 60-30-10. Aquí tenemos que utilizar un color predominante que abarcaría el 60% de tu ilustración, el 30% y luego el 10, tal y como lo hice para este dibujo. El blanco en realidad no es blanco, forma parte de la gama de los morados realmente y esto es bastante fácil de comprobar si entrecierran sus ojos. Podrán notar que es un poco más fácil confundir el blanco, entre comillas, del top, las calcetas y las manos con el morado de la falda. Y bueno, para hacer un dibujo o una ilustración no solo tenemos que tomar en cuenta los colores bonitos que podemos usar, sino también los valores, porque no importa qué colores utilices o qué tan bonitos sean los colores de tu dibujo, no va a llamar la atención y generará un interés en el espectador si los valores no están funcionando. Una manera de cómo practicar valores sería empezar a colorear a escala de grises. A mí personalmente no me gusta hacerlo, pero lo que yo hago es comenzar a pintar en escala de grises mis dibujos y en base a esto agrego color a el mismo boceto, pero en blanco. Y voy viendo con una capa arriba cómo se va viendo mi dibujo. Si en grises se ve igual a lo que ya había hecho en escala de grises, entonces mi práctica está bien. Si hay un contraste notorio, es decir, una diferencia entre luces, sombras, ropa, cabello, etc. Si todo se ve completamente legible, entonces la práctica está bien. Ahora, ¿por qué los contrastes y los valores son muy importantes? Porque nos pueden ayudar un montón a dar texturas, brillos, básicamente aprender a renderizar cualquier tipo de textura y que éstas logren entenderse y se vean acorde a lo que queremos representar. Sé que todo esto suena a enredo, sé que suena aburrido de aprender y hasta un poquito complicado, pero aprender estas cosas hace una diferencia notable en tus dibujos. Si quieres causar impacto o algún tipo de emoción, es necesario saber estas cosas, porque podemos utilizar el color y la tarea del color como recurso narrativo y si encima agregamos un buen manejo de los valores, vas a poder representar lo que sea que quieras mostrar. Y sobre todo es muy importante porque recordemos que el dibujo es visual, todo lo relacionado al dibujo es visual. Sé que suena evidente, pero quiero recalcarlo y con esto explicar por qué es muy muy importante el color, los valores y por ende el contraste. También tenemos que conocer las características del color, que son el tono, al que simplemente lo conocemos como color, ya sea verde, amarillo, etc. La saturación, que éste está relacionado a la pureza del color, es decir, qué tan puro es un color. Y el valor, que es la relación que existe entre luces y sombras, es decir, el grado de iluminación que presenta este color. Para este dibujo tuve que aprender a pintar varias texturas, como la ropa, el satín de los moños y también aprendí a pintar perlas, porque la verdad es muy muy fácil hacerlo. Así que bueno, les muestro un mini tutorial de cómo yo lo hice, porque realmente es muy sencillo. Y ni siquiera necesitas hacer como un render súper, súper detallado. Como pudieron darse cuenta, para este dibujo implementé este estilo de coloreado con rayitas, lo cual me genera mucha paz a decir verdad. Entonces todo tiene que verse como en sintonía. Y ya que vieron este tutorial, podrán ver cómo renderizo todas las perlas de este dibujo. La verdad es que estoy muy contenta con el resultado, porque la verdad es que como que nunca me había planteado la idea de pintar algo tan rosa, tan girly, porque a mí me gustan mucho este tipo de ilustraciones. Pero siempre creí que a mí no me quedaban bien, entonces nunca lo intentaba. Porque antes hacía dibujos más tirando a la onda urbana con stickers y cositas así. Pero la verdad es que estoy muy muy contenta de cómo quedó este dibujo, la verdad. Y no descarto la idea de volver a hacer este tipo de ilustración, y sobre todo con rayitas, porque se ve muy bien. Se ve muy suelto y no se nota tan rígido como otros dibujos que así. Donde intentaba que el render quedara perfecto. Esto es de lo que hablo cuando digo que experimenten y prueben cosas nuevas. Y está bien chistoso, porque yo tengo un amigo que pinta con rayitas, a él le encantan las rayitas, y yo siempre pensé que era mucho trabajo, pero la verdad es muy muy tranquilizante. Aprovecho para decirles que Clip Studio Paint tiene una versión de prueba gratuita para nuevos usuarios de hasta 6 meses. Y ya está disponible la nueva versión de Clip Studio Paint, que es la 3, en la cual se añadieron funciones como composiciones de capas, armonización cromática, que corrige los colores de tu imagen, basándose en una referencia que tú selecciones, filtro de aberración cromática, entre otras. Y aquí el dibujo está más avanzado, y quiero explicarles cómo surgió la idea de este dibujo. Y es que yo quería hacer algo como Coquette. ¿Vieron que en algún momento se puso de moda esta moda de moños y todo muy rosa y así? Bueno, quería hacer algo así porque, bueno, vuelvo a mencionar que antes yo hacía cosas como muy tirando urbanas y cositas así, y nunca me había probado hacer algo tan como este. Pero también quería que la vestimenta de este personaje tuviera elementos hechos de oro, como un vestigio de lo que es su vestimenta canon, por así decirlo. Entonces decidí mezclar ambas cosas para realizar esta ilustración, es por eso que tiene un top y una falda súper larga, además de moños y perlas, brazaletes hechos de oro. Creo que resulta una estética bastante bonita porque últimamente mis dibujos tienen estos elementos decorativos que como que le dan el toque y una esencia propia. Entonces, bueno, esa es la explicación. Como última cosa, quiero hablarles del contraste. Esto está relacionado a los valores y al color. O sea, un dibujo no puede tener un buen contraste si no tiene los valores correctos o un buen manejo de los valores. Esta es la parte que genera un interés visual en el espectador y es la parte que llama la atención y atrae. Y obviamente hay más elementos del dibujo y la ilustración que nos pueden ayudar a que un dibujo sea llamativo, pero en este caso nos vamos a centrar en el contraste. Uno puede darse cuenta de que nuestro dibujo tiene un buen contraste si aplicamos un efecto de capa sobre este y lo pasamos a grises. Si tu dibujo sigue siendo perfectamente entendible en grises, eso quiere decir que los valores están bien. Por contraparte, si nuestros valores no son correctos, habrá partes de la ilustración que se pierdan cuando lo pases a grises. Les voy a enseñar cómo reviso los valores de este dibujo. Voy a pintar una capa de negro y voy a poner el modo de capa en color. De esta forma podemos ver los valores. Si se dan cuenta, todo es perfectamente entendible. Se ve que la piel es piel, que las perlas son perlas. Los maños tienen esta textura brillosa como de satín. Me di cuenta de que las perlas de abajo no se veían tan impresionantes como las de arriba, así que por ahí arreglé el brillo de las perlas para que se vieran mejor. Aquí ya estoy dando los toques finales porque sentía que solo perlas en la parte superior no eran suficientes. Además de que sentía que la falda necesitaba más decoración para que no se viera tan simple en comparación con la parte superior. También pinté las piernas agregando un poco de brillo a la piel porque, no sé, me gusta mucho que se vea así brillosita. Siento que esto no respeta como tal la realidad, pero este tipo de estilización en mi estilo me gusta mucho. Y bueno, si ustedes no usaban Clip Studio Paint porque sentían que era como muy complicado aprenderse todas las herramientas que había, pues bueno, ya saben que existe la versión sencilla para tabletas y iPads. Voy a dejarles el Speed Paint de este dibujo al final de este video. Espero que les haya gustado mucho y muchas gracias a Clip Studio Paint por patrocinar este video. Nos vemos en el próximo. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!